Si eres pobre te guía la gente, si eres rico te tratan bien Un amigo se metió a la magia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales me pagan al ver Todos le dicen el centenario, por las joyas que abrí en su pello Ahora todos lo ven de impurente, se acabaron todos sus desprecios No más porque en el carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno macho, pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato y regresa con un mineral Él recibe a un rebelde de arriba, y les cumple como deuda Al peligro ya se acostumbró, y por eso no debe tener nada Pero por él se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas y Nevada Con la magia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rebando al pellejo, con las leyes o con el patrón Ok, por ahí quedamos complacido con el centenario señores Ok, avanzamos ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 Sé que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero de nuestro ser caballero ¡Ven! 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 Se me enamora de bulkos y sin pena tenerlo Si que soy buena gente, se me tiene que empezar Y que si leiki otro pera de aprender como vieja Ay, mamá, por Dios, que me siga la tampona, que me toquen el germin Es que se me ha perdido, y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona, que me toquen el germin Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Soy el melocinador Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Y con mi mamá, por Dios, que me siga la tampona Pero te doy papá, aunque no prefieres con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a amar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a empezar Ahí ya tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Y pronto voy a estar en el agua para ponerme a pelar Camarón velo, ¿tú quieres? Camarón velo, te doy Camarón velo, prefieres con salsita y con limón Camarón velo, ¿tú quieres? Camarón velo, te doy Camarón velo, prefieres con salsita y con limón ¡Rico! ¡Y mua, sí, como anoche! Cuando vamos a la playa, llego mi voz de chedrón También llevo mi guitarra, para mi corazón Ahí ya tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Y pronto voy a estar en el agua para ponerme a pelar Camarón velo, ¿tú quieres? Camarón velo, prefieres con salsita y con limón Camarón velo, prefieres con salsita y con limón Ok, vamos Arrebatamos con salsita con ritmo y sabor Amanejada Y esquino por acá mi lomba Ok Se llama por acá el tremendísimo tucanazo Con ritmo y sabor señores Y dice Con este ritmo se mueven todos En ese baile de tu canazo En ese baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos En ese baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar aceptado En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile contactado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucatucatucatucanazo Bailemos con el toca, bailemos con el brazo, bailemos con el toca, 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 tocanazo. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el toca, bailemos con el nazo, bailemos con el toca, toca, tocanazo. Bailemos con el toca, bailemos con el nazo, bailemos con el toca, toca, tocanazo. Bailemos con el toca. Música 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 Y no te acabes Solo llega Ay, ay, ay Ya me voy, ya me despido Como la de un pañito Si me un centavo en la bolsa Me lo ponen los bolitos Ya me voy, ya me despido Como la de un pañito Si me un centavo en la bolsa Me lo ponen los bolitos Mi duca, mi duca Mi duca al apanecer Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer Mi duca, mi duca Mi duca al apanecer Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer Mi duca al apanov Como la de un pañito Mi duca al apanecer Si me un cacto Si me un saqué Mi duca al apanecer Y si me un cao Y si me un cao Mi duca al apanecer Gracias por ver el video.